Si mi casa queda lejos, cuídame. Necesito de tus ojos para ver. Si los pájaros me ayudan a volar, el reflejo de tu luz me alumbrará. Si en el cielo tus señales hallaré, no hay manera de perderme esta vez. Si las pruebas que me esperan me hacen mal, con tus manos las heridas cerrarán. Estoy vivo y hoy elijo caminar. Estoy vivo y tu luz me guiará. Porque estoy vivo y solo debo despertar. Estoy vivo para amarte una vez más. Porque estoy vivo. Estoy vivo. Si no sé cómo buscarte, llámame. Necesito oír tu voz para entender. Si tus ojos no me enseñan a mirar, no hay señales para poderte encontrar. Estoy vivo y hoy elijo caminar. Estoy vivo y tu luz me guiará. Porque estoy vivo y tu luz me guiará. Porque estoy vivo y solo debo despertar. Estoy vivo para amarte una vez más. Estoy vivo para amarte una vez más. Estoy vivo y hoy elijo caminar. Estoy vivo y tu luz me guiará. Porque estoy vivo y tu luz me guiará. Porque estoy vivo y solo debo despertar. Estoy vivo para amarte una vez más. porque estoy vivo. Porque estoy vivo. Amén.